Música Buenas a todos, aquí PWN Game Reviews Estamos en Kingdom Hearts, donde lo dejamos vosotros otro día yo hace 5 minutos o menos y bueno, pues nos tenemos que ir al desierto, como bien ha dicho Aladín no sé si antes, repartir un poco de leña por curiosidad, como siempre digo tiendo 14 para subir de nivel, la cueva digo, en el desierto lo subiremos se me hace muy raro os lo juro, pues revivir este juego y más después de haber visto el anuncio del 3 pero, esto me va perfecto a mi, para recordar la historia, os lo prometo es que esto es perfecto y gracias Donald por curarme que raro en ti hostia se están poniendo chungos me han matado, guay no pasa nada eso es porque iba descuidado vale, a ver estamos, digamos que en la puerta de antes voy a intentar matar a estos para que no me toquen mucho las narices son muy rápidos bien, ya me he quitado dos de en medio a ver, si no se va de ahí no le podemos dar de hostias bueno, si gastándonos toda la magia bien vale pues vamos al desierto a ver que nos cuentan vale, estamos en el desierto bueno, ha aparecido la cueva de las maravillas ostras ostras, claro primero tenemos que luchar vale, a ver como era esto tenemos que subirnos como estaba la cosa no, no me acuerdo vaya guau de momento pues tendremos que luchar contra estos joder joder cuando agache la cabeza hay que darle vale, guay hombre, pues me he quedado aquí sin querer me encanta cuando me pasan cosas de estas es genial, ¿sabes? bueno, han subido a nivel guay si, estoy esperando a que baje si, amen claro que si corre, corre, corre muy bien guay, guay, guay no ha estado mal ahora nos vamos a la a la gran cueva y aquí pues nos podemos encontrar de todo sobre todo sin corazones por supuesto a ver, aquí me raya mucho porque sé que tenía algo que hacer por bajo de la cueva había como un pilón que había que soltar y todo ese rollo el problema es que no me acuerdo como siempre pues mi memoria anda intacta después de tantos años y esas cosas pero bueno voy a ver casi me caigo ya de por sí guay y que no ¿verdad o no? no 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 Bueno, al menos me he curado toda la vida entre Donald y yo Ah, claro, tocanarices estos también Ah, qué bien, he subido de nivel Vale, pues Ojalá me acordara de todo Ojalá Estoy por pasar un poquito de los sin corazones ahora mismo Pero así de claro Pero ahora mismo solo van a tocarme las narices de mala manera Y aquí me puedo caer Y no es plan Y el voz de este mundo Pues flojito no es Los que hayáis visto la película Pues seguramente os imaginéis quién es Oh, tío Esto, esto Oh Vale, esto te tira al agua Con lo cual Pues son un poquito hijos de puta Los creadores Por hacer esto Si no te subes por arriba Mira Vale, a ver Es por aquí Joder Madre mía En un momento Si nos hemos curado ahí Vale, esto es la sala del tesoro Aquí hay un pequeño problema Aparte de los sin corazones Por supuesto Que es el que os he dicho anteriormente Que hay que hacer algo Y el problema es que no recuerdo el qué Vale, primero el tocanarices de la espada, ¿no? Bueno, primero me curo El amor de Dios Que asco de sin corazones, ¿eh? Bien Hostia, que toca huevos Vale, de momento Pues no puedo subir ahí Vale Vale, ya me acuerdo A ver Esto es lo de la película Que roban al principio No sé si os acordáis Ese mono que está ahí Mira Esto Ese mono es el de la película Bueno Esto Es lo que nos Dificulta el paso Y lo que nos hace imposible Pues que pasemos Por supuesto Y hay que caer Pues bajo De las ruinas Donde había que darle Golpes a un pilón Y así Creo que se bajaba Ese Y por tanto Nosotros pues Teníamos paso El problema es el que he dicho Que no sé dónde está A ver Por aquí vamos A la sala principal No me interesa Por ahí No sé si hay algo Pero supongo Que esto está aquí No es casualidad Vale No es casualidad Que se abra esa puerta Tampoco La cosa se ha abierto Aquí Creo que se ha abierto En la parte de arriba No sé cómo Pues podemos volver A subir una cascadadita Nadando Claro A ver ¿Dónde está Lo que se ha abierto? No Es eso Pues ni de coña Llegamos Sala oculta Vamos a ver Que hay que observar Vale Ya Creo que es eso Vale Efectivamente Ahora Se podrá pasar Creo yo Es que ese es el problema Que no me acuerdo Sí Se podrá pasar Mi primer deseo Me muestra Me muestra El cajón Vale Ya está Jafar Con sus ataques De risa Tan oportunos Y nosotros Pues tenemos que Intentar subir Y llegar Donde antes A ver Por aquí Ya está claro Que no podemos Pero antes Podíamos llegar A la sala principal Y a partir de esa Pues ya es Con total normalidad Seguir adelante Como hemos hecho Hasta antes Así que vamos allá Voy a intentar Evitar a los enemigos Porque Creo que estoy a buen nivel Si no Pues me joderé vivo Hay que correr Ahora mismo ¿Sala del foso? Bueno Vale Aquí lo que he hecho antes Para evitar cruzarnos Con el agua Y todo eso Subimos arriba Pasamos un poquito De enemigos Y eso Nos cargamos a este Pues Por Por joder Y ya estamos En la sala Del tesoro Donde ya podremos Pasar Y podremos Guardar nuestra partida Por supuesto Porque ahora viene El boss Como bien he dicho Creo que estamos Al 20 Cosa que está De puta madre Toda hay que decirlo 21 Perfecto Mira Creo que voy a grabar En la ranura 2 También Amigo Este es el guay Esta es la partida guay La del 91 Lo gracioso es que En la play En la play 3 Estoy bastante mejor De hecho estoy al 100 Pero bueno Estoy al 100 con el artema ¿Esto para qué es? Es verdad Ostras No me acordaba yo De esto Claro Y ahora el otro Que está aquí No me acordaba Ya Yo digo Bueno Pues habrá que esperar Hasta que tengamos La habilidad del salto Plus Este Pues no Un trozo de mitrillo Para las Mierda Digo Estaba todo controlado Guay Vale Pues vamos a intentarlo ya Contra el boss A ver si todo va bien Primero es un combate Contra Jafar Simplemente Y luego pues el guay ¿Sabes? That boy again He is more persistent Than I expected Why not explain The situation To that boy Riku Doing so May actually Prove useful To our Wait a second Are you Polificent? Jafar Black Jasmine Go Not a chance You see She's a princess One of seven Who somehow Hold the key To opening The door Open Quack But you fools Won't live To see What lies Beyond it Genie My second Wish Crush Them Genie No Sorry El The one With the lamp Calls The shots I don't have a choice Vale es lo que os he dicho Primero es contra Jafar Y el genio irá tocándonos las pelotas Y este boss No es difícil Simplemente de vez en cuando Pues pega buenos golpes Y va desapareciendo también Pero ya veis que le metemos Bastante por golpe Así que Bueno bastante Bien Algo bien Lo que me preocupa Ya os he dicho Es el genio Como odio Que se quede en el aire Lo que os he dicho Cuando el genio Venga a tocar las narices Pues nos vamos Vale pues estaba más cerca De lo que yo creía ¿Ha habido un lago ahí? ¿O ha sido Cosa mía? ¡Quick, quick! ¡Soy de camino! ¡Oh, qué llora! ¡Estoy realmente desculpada por esto! ¡Rá! ¡Excelente! ¡Rá! ¡Bien! ¡Bien! Bueno No ha sido para tanto Desde luego ¡Bien! Vale, hielo más Vale, y tenemos que ir obviamente a por Yasmín A ver cómo está Vale, pues Supongo que ya viene el fuerte Y saltamos Vale, simplemente Como ya habéis pensado supongo Es golpearle No a Jafar sino A Yago y a la lámpara Esa es la verdadera vida del boss El problema es que Jafar pues te va tirando cosas Y te va haciendo bastante daño Y que no va a ser todo tan fácil Luego el suelo pues se va a caer Este no nos va a dejar en paz Voy a curarme por si las moscas Y veis que tiene pues Más vida No es un combate difícil Pero Hay que estar un poco atento A lo que hace el otro La verdad es que yo creo que iba con buen nivel Sí, no iba mal de nivel Lo que os había dicho Que ahora pues el suelo pues va cambiando Unas cosas se van haciendo más grandes Otros más pequeños Entonces cuesta de darle Por la altura a la que está el cabrón Pero bueno Dale, la magia No le afecta Oh, casi nada Vamos Ya está casi Ya está Ok, Jafar Volte a tu Pido más Perfecto Bueno Ya vemos que ha pasado algo más aquí Pero de momento No nos dirán el qué Es obvio Nosotros mientras tanto Pues cerraremos una cerradura Pero No nos dirán el qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Con lo bien que me estaba quedando todo! ¡Vale, vale! ¡Mierda! 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 ¿Vale? Podremos invocar a Genio, no está mal y una nueva llave, por así decirlo… Y el trío verde, ¿vale? Entonces los iconos que parecen las cabecitas de Donald, pero de color verde, pues podremos ya gastarlo. A ver, hostia, vale. Tres deseos me aumenta realmente la fuerza, ¿no? Sí. Vale. Mola, porque está así toradita, en forma de lámpara. Vale, pues vamos a guardar y realmente hemos terminado ya el mundo y por tanto este vídeo. Así que ya sabéis lo que digo siempre. Para más Kingdom Hearts, like, suscribiros y hasta el próximo vídeo PNN Game Reviews. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!